Compañeros y compañeras, con su permiso, Presidenta. Lo que busca la Presidenta Reserva es prohibir el consumo del cannabis psicoactivo para las personas que forman parte de entes públicos del Estado, como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial de los Tres Órdenes de Gobierno, empresas de seguridad privada, servicios de transporte, maestros, educadores, docentes y personas que conforman el Sistema Financiero Nacional. En distintas comunidades, la presentación de servicios o la realización de determinadas actividades laborales se encuentran condicionadas a ciertas normas que requieren de mínimos indispensables para garantizar el cumplimiento de sus actividades puedan ser realizadas de manera continua y permanente. Para Acción Nacional, es importante que las restricciones que se proponen para el uso del cannabis, incluso en periodos de receso, sean incompatibles con determinadas funciones. Esto con el objetivo de buscar el correcto desempeño en ciertas actividades que demanden de su completa atención. Lo anterior deriva que el consumo de la sustancia puede generar estados de alteración remanentes o continuos en tareas en que se requiere de una conducta lúcida. La restricción que se propone cumple con el test de proporcionalidad, toda vez que se trata de una medida necesaria para evitar el riesgo que supone la conjunción del consumo de cannabis en trabajos, funciones y tareas cuyo desarrollo es incompatible. En relación con el personal de seguridad, la permisión del consumo conllevaría la flexibilización de la disciplina propia del personal de institución relacionada con la seguridad pública. Por lo que toca a servidores del ámbito judicial, se estima necesario restringir el consumo de la sustancia toda vez que pueda significar la alteración de facultades necesarias de la lucidez que son indispensables para el servicio y la reflexión continua que es natural en el ejercicio de la función de impartición de justicia. En contacto continuo y permanente con amplios grupos vulnerables como son menores de edad, justifica la restricción propuesta para docentes y ministros del culto. En este punto, los diputados federales de Acción Nacional manifestamos una enorme preocupación por parte de los padres de familia que vendrían una serie de afectaciones de su influencia en favor del consumo de la sustancia por parte de los docentes. Además de lo anterior, el consumo del cannabis en determinados sectores como el financiero puede ser perjudicial para las actividades que se realizan en dicho sector por la posible vulneración y mal manejo de la información privilegiada de los cuentavientes y la afectación de los datos personales. Por lo que es menester de esta soberanía cuidar el libre desarrollo integral de las personas que consumen cannabis en determinados horarios sin que interfieran sus actividades laborales. Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pido su voto a favor a la presente reserva ya que no implica la vulneración de los derechos humanos, sino de la armonización de los mismos en áreas de orden público y del bien común. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.